No quiero volver Aquel rincón donde te amé No quiero volver, no quiero volver Aquel rincón donde te amé El día que me dejaste Me acordaré mientras vivas En mi mente te clavaste Te gasté en mí una herida No volveré, no volveré Me has hecho daño mala mujer No volveré, no volveré Me has hecho daño mala mujer No quiero volver Aquel rincón donde te amé No quiero volver, no quiero volver Aquel rincón donde te amé Aquel rincón fue testigo Testigo de nuestro amor El amor que tú me diste Destrozo mi corazón No volveré, no volveré Me has hecho daño mala mujer No volveré, no volveré Me has hecho daño mala mujer No volveré, no volveré Me has hecho daño mala mujer No volveré, no volveré Me has hecho daño mala mujer Me has hecho daño mala mujer No volveré, no volveré Me has hecho daño mala mujer